¿Qué es la iniciativa de Arauca? Que a futuro ese tipo de escenarios se puedan dar a partir, por ejemplo, de determinar la inversión, de priorizar proyectos e iniciativas para Arauca. Sin embargo, como quiera que es para un hecho coyuntural en materia de orden público, no podemos desaprovechar esa ocasión para seguir reiterando el deseo de pacificación que necesita no solo el país, sino particularmente Arauca. Y que el gobierno nacional, a través de sus delegados en las diferentes mesas de diálogo con la FARC, con las disidencias, con el ELN, pueda establecer una agenda que permita de manera pronta tener una resolución a esa situación compleja que ha dejado en los últimos años más de 500 muertos por cuenta del recrudecimiento de la guerra en el departamento. Bueno, algo que esta mañana entrevistamos a la senadora que sea abierta, que tenga participación en las diferentes comunidades y no solo como hacen que los líderes sociales. El sentido sin duda alguna del Congreso de la República, como el Consejo Municipal, como la Asamblea, está validada a partir de la participación ciudadana. Y eso enaltece la democracia. Si bien los concejales, los diputados, los congresistas, estamos electos por la ciudadanía, por el pueblo, nada mejor que sea el mismo grupo poblacional quien exprese su inconformismo. Las expresiones comunitarias, sociales, gremiales, empresariales, deben tener una voz importante para que sean escuchadas por uno de los poderes fuertes del país, que es el Congreso de la República. En buena hora, esa decisión, estamos esperando la fecha para que se pueda dar esa importante sesión. Ayer, por una iniciativa, por una proposición del diputado Anzola, la Asamblea, mediante una comunicación, va a oficiar para que se solicite prontamente la fijación de esa fecha para que el Congreso de la República pueda venir al departamento de Aramboa. Muchas gracias. Ojalá que el alto comisionado para la paz esté aquí en esta sesión. Ojalá que sea el alto comisionado para la paz, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la misma fuerza pública. Aquí lo que hay que hacer es una sinergia entre la institucionalidad, la ciudadanía, para que en esa cohesión podamos establecer mecanismos que prontamente, como lo expresé anteriormente, podamos encontrar noticias positivas para la paz, para la no violencia. Y hay que tener resultados positivos pronto, porque la gente se va desestimulando, la gente va notando que pareciera que nada sirve, que nada se hace. Así que el desafío es enorme, porque debemos intentar una conquista pronto. Y tampoco podemos normalizar cada día la violencia y un muerto tras muerto y que no ocurre nada en Arauca, de ninguna manera. Aquí, una vez más, permítame este espacio, Carlos, para rechazar como Comisión de Paz, que está integrada por la diputada María Isabel Gelbes, Alecha Quirife y el suscrito, rechazamos contundentemente la violación de cualquier derecho que le asista a los araucanos. Lamentamos, lamentamos los secuestros, lamentamos el homicidio de los dos hermanos que ocurrió en días pasados en el municipio de Cravo Norte. E instamos a las autoridades para que pronto se resuelva esa situación, pero también a los grupos armados ilegales para que dejen a un lado a la población civil de esa confrontación armada que se tiene entre ellos.